Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y os traigo un nuevo vídeo de Stardew Valley Bueno, este vídeo que vamos a reaccionar es de Concerne, el propio creador de Stardew Valley Y es de 2012, yo creo que es uno de los primeros gameplays, por no decir el primer gameplay que se subió de Stardew Valley El 5 de octubre de 2012 Y vamos a ver un Stardew Valley muy, muy curioso, la verdad, no lo he visto Pero me llamaba la atención y lo he buscado para ver si había gameplay También he visto un vídeo que podríamos reaccionar si le dais bastante apoyo a este vídeo, si lo queréis ver y todo eso Que es la evolución de Stardew Valley de 2012 a 2021 Estaría bastante guay ver la evolución del juego, como ha ido cambiando el juego para mejor, digo yo, creo Y vamos a ver este gameplay del creador del juego, de Concerne Ape, como era Como veis, era un juego demasiado básico, unos gráficos que bueno, que se ve que ha mejorado bastante Ahora la gente cuando ve Stardew Valley dice, uff, no tiene muy buen gráfico Pero mirad como era en 2012, en 2012 era, peor no, era bastante más, bastante peor la verdad Por lo que vemos, esta sería nuestra casa Esto será el invernadero, vamos a ir fijándonos como ha ido cambiando las cosas Aquí arriba habéis visto lo que es la casa, a donde tú vives, como ha cambiado Esta zona, la verdad es que ya no está, parece como una tienda, mirad la casa como era Vale, como craftea, por ejemplo es como un libro y tiene que ir a una mesa de crafteo No lo hace directamente en el inventario Y está todo como muy junto, verdad El invernadero está como muy pegado a la casa Las vallas, parecen gigantes, bueno parecen, son gigantes En comparación como la que ahora mismo son Y mirad que lentito se araba Mirad, ya había artefactos Ahí lo tiene Y ahí tienen las semillas Que guay, me mola mucho verlo, eh Mirad que rápido baja la energía, eh Con hacer cuatro cosas, te estabas quedando sin energía Bueno, como actualmente, vaya Vamos a ver la mina por primera vez Yo no he visto esto, parece que lleva como un candelabro, ¿no? Ahí abajo a la derecha La salud Ah, mira, aquí tenéis como el contador de los minerales que iba encontrando Y... Vamos a ver La espada, como la cogía, ¿eh? Como cogía la herramienta Aquí arriba cogía la herramienta Las babas súper chiquititas Buah, como ha mejorado, ¿eh? Ha mejorado muchísimo gráficamente Y de todo, de jugabilidad Yo creo que ahora es mucho más cómodo Que antiguamente Pero eso es normal, ¿no? Siempre un juego intenta evolucionar para mejor Y Start of the League yo creo que lo ha hecho Para mejor Pero Ya era un juegazo, ¿no? Porque Básicamente yo veo lo mismo Lo que pasa que con peor jugabilidad Y con peor el gráfico Pero básicamente El juego sigue siendo el mismo Mira, ya estaban las notas secretas también ¿Ha salido Iridio ahí? ¿O eso qué es? Es un artefacto Pero no sé qué artefacto es Qué raro, ¿no? Como Iridio ya ¿Habéis visto estos cristales gigantes? Qué curioso Y está No sé Es como rara, ¿no? Está como dividida en dos El nivel de este de la mina Hay un laguito aquí Los bichos estos salían en cualquier parte Ahí tenéis los cangrejos también Qué guay, ¿no? Me hubiese molado Me hubiese molado haber conocido Start of the League en 2012 Pero bueno Está muy, muy guay Le ha tocado una bomba Una bomba pequeña No le ha dicho nada, la verdad Decidme vosotros Si habéis visto algún gameplay De Stardew Valley Así antiguo Si... ¿Desde cuándo conocéis vosotros Stardew Valley? Mira, se pone a pescar ahí en la mina ¿Enseña la pesca? No, no la enseña Stardew Valley Mira qué imagen tenía Poco conocida esta imagen, ¿eh? No... Esto no lo habrá visto mucha gente Y porque tampoco este vídeo Es que tenga muchas reproducciones 65.000 Comparado con toda la gente Que ahora mismo conoce Stardew Valley Esto lo ha visto Un porcentaje muy pequeño de personas Como siempre En las reacciones Tendréis abajo El vídeo original Bueno El canal es con Cernet Creador del juego Por si os queréis pasar Pues ahí lo tenéis Y le echáis un vistazo Que no sé si sigue subiendo vídeos No tengo ni idea Pero Yo he buscado esto Y está Bastante Que bastante Guay Decidme vosotros Por los comentarios Lo he dicho Si habéis visto este vídeo Si... ¿Desde cuándo empezasteis vosotros A jugar a Stardew Valley? O cuándo lo conociste Porque a lo mejor Lo conocíais Pero no jugabais Y nada Lo he dicho Espero que os haya molado Si dejáis un like Una suscripción Y compartís el canal Se agradece infinito A vosotros no os cuesta nada Y a mí Me ayuda muchísimo Y... Nada Que... Espero que os haya molado Y... Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao